Bueno, seguimos con el tema ACV. Ahora vamos a ocuparnos del ACV hemorrágico y del examen físico que deberíamos realizar el anamnesis en estos pacientes, tanto con ACV isquémico como hemorrágico. Para hablar del ACV hemorrágico tenemos que recordar que representan el 13, 15, 20% de los accidentes o eventos cerebrovasculares, obviamente muy por detrás de los ACV isquémicos, que pueden dar una semiología similar al ACV isquémico, pero con algunos datos que si el día de mañana lo sabemos pesquisar, les puede ahorrar un largo camino a los pacientes, hacer un diagnóstico precoz, pero que terminan siempre en los estudios por imágenes. Los ACV hemorrágicos se van a clasificar de acuerdo a dónde se produce la hemorragia. Una posibilidad es que ocurra una hemorragia, como vemos acá, intracerebral, o sea en el parénquima cerebral, o acá más profunda, puede haber hemorragias entonces en el parénquima, que son las formas más frecuentes dentro del hemorrágico, de este 20, 13% de los ACV, el más frecuente del lugar, sitio de la hemorragia suelen ser la intracerebral. A veces el sangrado dentro del parénquima cerebral puede llegar a comprometer la región de los ventrículos, hemorragia ya a nivel ventricular. Por ahí escuches que dicen, bueno, tuvo un sangrado cerebral y ocurrió un vuelco a un sangrado ventricular, bueno, a esto se refiere. La sangre no queda solamente allí en el parénquima, a nivel de los lóbulos diferentes hemisferios cerebrales, sino también a nivel de los ventrículos. La otra posibilidad es que ocurra sangrado, pero ya a nivel subaracnoideo, ¿sí? Ya no en el parénquima cerebral, sino en el espacio subaracnoideo, espacio por donde sabemos, transcurre y discurre el líquido cefalo-raquidio. Y la tercera posibilidad, de la cual no vamos a decir mucho, solamente al final, es que ocurra un sangrado llamado subdural, por debajo de la dura madre. En el parénquima cerebral, en el espacio subaracnoideo o a nivel subdural. La hemorragia intracerebral, el sangrado dentro de los hemisferios cerebrales que puede llegar a complicar a nivel ventricular, tiene como su principal factor de riesgo, sí, la hipertensión arterial. Pero ¿cómo? Si daba isquemia por lesión y trombosis, placas, sí, también puede dar sangrados. Se producen rupturas de formaciones microneurismáticas, que seguramente ustedes las escucharon en Pato, de Charcot. Estas lesiones microneurismáticas pueden estar ubicadas en pequeñas arterias penetrantes. Es decir, son los mismos vasos que vimos en los infartos lacunares, que ahora dan, en vez de isquemia, dan sangrados. La hipertensión arterial es la causa más frecuente y más importante de hemorragias intracerebrales. Puede haber en pacientes más jóvenes algún tipo de malformaciones arteriovenosas que pueden sangrar. Sobre todo vas a ver en hemorragias intracerebrales, en individuos jóvenes, que uno no espera que tengan este tipo de sangrados, pueden deberse, mejor dicho, a malformaciones arteriovenosas. En ancianos aparece otro cuadro que es denominado microhigiopatía cerebral. Ahí se deposita una proteína que puede afectar las capas de las arterias. Esto lo viste en Pato, no es tema de semio. Pero para que sepas, existen malformaciones arteriovenosas, existen lesiones que van afectando progresivamente los vasos, la hipertensión arterial, el hecho de tener aneurismas, aneurismas tanto congénitos, adquiridos, que pueden llegar a generar sangrados. Y por supuesto, también hay marcado, resaltado, el hecho de los tóxicos. El tabaco, otra vez, que mal le hace el tabaco a nuestro cerebro. Estamos viendo que genera tanto gases bísquémicos como hemorrágicos. El consumo de alcohol también, determinadas drogas como quizá la más representativa, el consumo de cocaína, pacientes que están en tratamiento, bajo tratamiento, con fármacos anticoagulantes, perdón por el ruido, y el paso, posible paso de un ACV isquémico que termine convirtiéndose en hemorrágico. Causas entonces de hemorragias intracerebrales. ¿Cuál puede ser la semiología? ¿De qué se va a quejar este paciente, esta paciente? Cuando hay sangrados intracerebrales, el compromiso neurológico suele ser rápido. ¿Te acordás que te mencioné que hay algunos isquémicos que pueden ser un poquito más fluctuantes, progresivos, minutos, horas, los embólicos, quizá el debut mucho más florido? Bueno, los cuadros hemorrágicos suelen comprometer desde el punto de vista neurológico en forma bastante marcada y bastante rápida. Alteraciones en el habla, alteraciones en el nivel de conciencia, se van deteriorando, acá repasamos la escala de Glasgow, la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, pueden aparecer convulsiones, se deprimen los pacientes desde el punto de vista neurológico de forma bastante más marcada comparando a la isquemia. ¿Y qué cuadro va a manifestarse si comienza a haber un sangrado en el parénjima cerebral, un sangrado que comienza a ocupar lugar? Comienzan a aparecer cuadros compatibles con aumento de la presión intracraniana. Y así nuestro paciente puede llegar a tener cefalea intensa, como vemos en la diapositiva, vómitos, alteraciones compatibles con un síndrome de hipertensión endocraniana que también sirve para repasar. Y a veces aparecen síntomas similares a la situación en los eventos isquémicos, como pueden ser afasias, dificultades en la comprensión o en la producción de lenguaje, pueden aparecer hemiplejías o hemiparecias. Un dato que no siempre es así, que creo que no lo nombré ayer, estos sangrados, estos ACV hemorrágicos, a veces se dan haciendo algún tipo de actividad física. Suelen ser por ahí, no, no estoy hablando del 100%, pero suelen ser más probables que sean de día con el paciente en alguna actividad, a veces realizando algún esfuerzo y empiezan con cefalea, empiezan con vómitos y se les empieza a comprometer el sensorio, la conciencia rápidamente y, por supuesto, los van a consultar a ustedes. Los isquémicos por ahí se pueden dar a primeras horas de la mañana, cuando se levantan o durante la noche. Esto a veces, vamos a ver, como todos los pacientes de un mundo, pueden aparecer más bien en actividad. La segunda posibilidad es que el sangrado no ocurra a nivel intracerebral, intraparinquematoso, que es la forma más común, sino que ocurre un sangrado en el espacio subaracnoideo. Acá hay sangre en el espacio subaracnoideo y también tiene como causas la ruptura de alguna malformación arteriovenosa, la ruptura de un aneurisma, la posibilidad de traumatismos. Aquí ya entran a tallar los cuadros traumáticos, las caídas, los accidentes que puede sufrir el paciente, los traumas pueden generar sangre en el espacio subaracnoideo o, ¿por qué no?, cuando hay una hemorragia intracerebral que termine comprometiendo el espacio subaracnoideo. ¿Y qué cuadro me va a dar este paciente? Además de alteraciones en la conciencia, además de alteraciones quizá también a nivel del sensorio general, van a generar un cuadro meningio. ¿Por qué? Porque hay una irritación meningia, hay sangre en el espacio subaracnoideo. A veces estos pacientes tienen una historia previa, supongamos que son portadores de un aneurisma o una malformación arteriovenosa que va creciendo, sobre todo los aneurismas que pueden llegar a comprimir estructuras vecinas, quizá ya se venían quejando de dolores de cabeza, de alteraciones de los pares craneales, o no, quizás la evolución fue muy rápida, pero lo que ustedes tienen que recordar es que cuando estos aneurismas, estas malformaciones, o ocurre un evento traumático con sangre en el espacio subaracnoideo, nos va a dar un cuadro meningio. ¿Y cuál es el cuadro meningio? Para repasar una cefalea muy intensa, súbita, de rápida producción, holocraniana, el paciente nos puede decir el peor dolor de cabeza que padecí, quejarse de este dolor intenso, una cefalea que no cede con analgésicos comunes, que va empeorando, porque estamos hablando de mayor cantidad de sangre, y por supuesto pueden aparecer los vómitos de tipo central, la rigidez de nuca, pueden tener incluso trastornos del orden de la alteración de la conciencia, también en un importante porcentaje de casos. Entonces, hemorragia subaracnoidea, presencia de sangre ACV hemorrágico, o un sangrado, mejor dicho, con compromiso al espacio subaracnoideo, que puede ser por una ruptura de un aneurisma, puede ser por una malformación arteriovenosa, puede ser por un traumatismo, o por qué no, una hemorragia que empezó afectando a nivel del paréntema cerebral, y termina convirtiéndose en una hemorragia subaracnoidea, aquí les menciono nada más, esto no lo vemos en semio, lo van a ver más adelante, en trauma lo van a ver en neuro, creo que ayer no se los mencioné, qué es la diferencia entre los hematomas, o los sangrados, epidurales y subdurales, sobre todo este, por ahí es más importante, por la temática que estamos viendo, los hematomas subdurales, obviamente el nombre lo dice, están por debajo de la dura madre, entre el aracnoide y la dura madre, para ser más precisos, y a veces ocurre que estos pacientes tienen un trauma más leve que los casos anteriores que estuvimos viendo, e incluso pueden darnos semiología semanas después de un traumatismo de cráneo, pacientes que tuvieron un trauma y quizá no tuvieron mucha semiología en el momento, porque puede ser un sangrado a nivel venoso, o un sangrado a nivel del parénchima, y quizá lo único que el paciente se estuvo quejando fue de una cefalea, se lo estudia, se hacen tomografías, y ahí salen las lesiones sangrantes en el espacio subdural. Ya esto no lo vemos en semi, el tema de los sangrados o los compromisos epidurales, ya son entre la tabla interna craneal y la dura madre, y por allí son los más tradicionales o típicos de lesiones de la arteria meningia media, como por ejemplo, durante un accidente de tránsito. El paciente puede tener el trauma, el accidente de tránsito, puede afectarse su conciencia, después incluso puede fluctuar y estar más o menos lúcido, para luego entrar en un deterioro neurológico más rápido. Y allí hay un efecto de masa, obviamente, que generan estas lesiones. Para que ustedes comparen los hematomas epidurales, tabla interna craneal y dura madre, con los subdurales, aracnoides y dura madre, lo vemos aquí. Estos son los hematomas epidural, ya entre la tabla interna del cráneo y la dura madre, y los subdurales aparecen ya más internos, fíjate, entre subdural y la aracnoides. Perdón, ahí. Esto creo que ayer no lo vimos o lo pasamos más rápido. Esto habitualmente no lo vemos en semio, sino que lo vas a ver más en trauma, quizá en emergento o directamente en neuro. Resumimos entonces la hemorragia intracranial. Puede ser cerebral, parénchima cerebral, que nos va a dar una semiología propia, depende de qué lóbulo se vea afectado, si es la región profunda, a nivel interna, si es el tronco, si es el cerebelo. Aquí va a haber semiología totalmente diferente de acuerdo al lugar del sangrado. Puede comprometer o no el territorio de los ventrículos. Por el contrario, puede ser una hemorragia, pero que compromete el espacio subaracnoideo o una hemorragia subdural o epidural, como la que te comenté recién. Sobre todo en semio, le da nuestra ascendencia a la subaracnoidea y a las parenquimatosas, recordando la importancia que tiene la hipertensión arterial y los aneurismas en estos cuadros. ¿Cómo vamos a hacer entonces el diagnóstico de mi paciente para ya ir terminando? Siempre va a ser importante la anamnesis. A veces no tenemos a un paciente al cual interrogar, pero podemos llegar a preguntarle al familiar, a quien lo está trayendo, algún testigo. Y allí tenemos que conocer cuál fue el evento inicial, cómo comenzó, qué estaba haciendo, si estaba durmiendo, si estaba en actividad. Obviamente si tuvo un traumatismo, un accidente. Allí va a ser importante también la evolución. Ha perdido el conocimiento enseguida, refirió algún síntoma, tuvo tiempo de referir. ¿Notaste lo que vemos acá? Alteraciones en la fascia, alteraciones motoras. ¿Te relató o notaste alteraciones en la movilidad de un brazo, de una pierna, de una mano? ¿Tuvo dificultades al momento de hablar? ¿Aun habla confusa? ¿O por el contrario, no se podía expresar? ¿Quería comentar algo y no lo podía hacer? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Entonces, poder reconocer cómo se desencadenó el evento, qué estaba haciendo la persona, cuál ha sido la evolución, cuáles son, obviamente, los síntomas que ha padecido. ha relatado cefalea, vomitó, tuvo un episodio convulsivo, ha tenido alteraciones motoras, alguna dificultad, estaba desorientado. Va a ser muy importante, por supuesto, el estado mental. Estamos hablando de sistema nervioso central. Poder interrogar siempre, va a ser clave, los factores de riesgo. No sé si los puse allí, ahí están. Los factores de riesgo. ¿Es hipertenso? Bueno, la hipertensión vemos que da para todo, ¿no? Es tabaquista, es fumador, es, perdón, es etilista, es adicto, consume cocaína, tiene o ha tenido un infarto, es un paciente cardiópata, tiene, obviamente, más importante que todo lo anterior, la hipertensión, el tabaquismo, la dislipemia, la obesidad, los factores de riesgo mayores y menores, ¿cuántos años tiene la persona? Todo eso va a ser clave y no nos tiene que llevar mucho tiempo, porque yo tengo que hacer una anamnesis concisa, precisa, inteligente, tratando de poder identificar para poder responderme a la primera pregunta, ¿se trata de un accidente cerebrovascular? Porque en base a eso, que por supuesto lo voy a continuar con el examen físico, voy a pedir los métodos complementarios. Y dentro del examen físico nunca está de más decir que puede haber tantos pacientes como, o tantos ACV como pacientes hay. No es lo mismo aquel paciente que tiene una lesión isquémica en una pequeña arteria allí, perdida, que obviamente es importante y me va a dar similogía, que un paciente que tiene un compromiso de un territorio arterial muy extenso, donde se pueden llegar a controlar desde centros respiratorios, a nivel del control cardíaco, depende cuál sea el territorio afectado. En forma general, vamos a decir que siempre va a ser importante la valoración de los signos vitales. Lo venimos diciendo por vez número 500 en similogía. Siempre recuerden los signos vitales. ¿Es hipertenso, está hipertenso o está hipotenso? ¿El pulso es irregular o irregular? Después le voy a hacer un electro, por supuesto. ¿Está con aumento de temperatura o está hipotérmico? ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? Primero se respira por sí solo, ¿cómo está la vía aérea? ¿Es permeable? Esto ustedes lo van a ver en emergento. La idea es que ustedes tengan una mínima base para desarrollarlo después en esta materia. Voy a hacer un score de Glasgow. ¿Cómo la respuesta verbal? ¿La ocular? ¿La motora? ¿Llego a 15? ¿Tengo menos de 8? Recuerden que lo mínimo es 3. ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo respira? ¿Su estado de conciencia me está diciendo que es un paciente en coma? Bueno, ahí tengo que repasar el capítulo El paciente en coma. Pupilas, reflejos, motilidad, evaluar cómo es su facie, cómo está en la camilla, cuál es su actitud, cómo es su decúbito, puede mantener una postura, cómo son los movimientos oculares, tiene desviaciones de la cara, tiene dificultad de la motilidad. Voy a evaluar entonces, por supuesto, la vía piramidal, la fuerza, el tono, voy a buscar los reflejos, voy a buscar el reflejo más importante que va a ser la inversión del reflejo plantar o signo de Babinski. El paciente tiene alteraciones en la fascia, tiene alteraciones en la motilidad, tiene alteraciones en el lenguaje, puede expresarse, está diciendo incoherencias, ha perdido la conciencia, presenta movimientos involuntarios, hacer una valoración rápida de los pares craneales más importantes, por supuesto, además está de sí, es algo obvio, pero yo no voy a evaluar acá el olfatorio, aquí no me voy a detener en el espinal, no porque tenga nada contra esos pares craneales, pero por supuesto que va a haber pares craneales como el facial, que va a ser mucho más importante evaluarlo. Por supuesto, también los patrones respiratorios, que me pueden hablar de lesiones o compromisos a nivel vulvar, a nivel de la protuberancia, a nivel directamente de los hemisferios cerebrales, eso lo vas a ver en el paciente en coma, y también saber que hablando de pacientes en coma, podés llegar a encontrarte con pacientes en coma o que estén con compromiso de la conciencia sin llegar a estar en coma, y al inicio, al comienzo de los eventos cerebrovasculares, el paciente puede tener una flacidez, un compromiso, una hemiplegia, más bien flácida, y luego va a ir a la espasticidad, después vas a encontrar el signo de la rueda dentada, vas a encontrar todo lo que es el examen del piramidal, fuerza, maniobra de Mingachini, para miembros superiores, inferiores, barré, eso por supuesto que también lo vas a hacer porque es el examen de la motilidad, pero tenemos que reconocer que en un primer momento puede haber un estado flácido y luego progresivamente dependiendo mucho de cada paciente va a progresar hacia la espasticidad. Con respecto a esto y ya estamos terminando, que no lo hablamos mucho, sabemos que los pacientes con un evento cerebrovascular, acá puse todos pacientes mayores, la verdad que se puede dar, hemos visto muy variado también en personas jóvenes, por supuesto que va a depender cómo queda el paciente después de un evento cerebrovascular, dependerá de cuánto tiempo estuvo ese cerebro expuesto a la falta de aporte o a la hemorragia, dependerá del sitio de la arteria que sufrió una oclusión o una hemorragia, el alcance, el lugar del cerebro y por supuesto también va a depender de la edad del paciente y del estado previo. también y esto sí lo hablamos ayer un paciente que está internado que está con secuelas que está mucho tiempo en un hospital y ustedes lo dijeron puede comenzar con complicaciones como trombosis venosa profunda y un TEP neumonías intra hospitalarias infecciones murinarias por las ondas puede empezar con lesiones que no vemos en semio pero lesiones por estar mucho tiempo en la misma postura por inmovilidades caras sabemos que hay un porcentaje de pacientes que se va a recuperar casi completamente un cuarto aproximadamente que va a quedar con algunas secuelas menores esto no lo tienen que saber solamente lo estoy mencionando como para cerrar el tema perdón hay otros pacientes que pueden quedar con problemas moderados que van a requerir algún tipo de asistencia a largo plazo y sabemos que lamentablemente hay pacientes que van a fallecer en las primeras horas los primeros días después de un accidente cerebrovascular en general esto es muy amplio los ACV hemorrágicos que son los menos frecuentes suelen tener mayor mortalidad mayores complicaciones peor pronóstico es decir que los isquémicos pero por supuesto que todo va a depender de lo que acabo de decir cuánto es el territorio afectado qué arteria está comprometida cuántos años tiene la persona cómo venía estando no es el primer ACV es el segundo tercero por supuesto las secuelas van a ser mayores para terminar con respecto a las secuelas la mayor secuela la mayor afectación desde el punto de vista para la persona más allá de la secuela motora que no podemos dejar de mencionar pero que la hemos visto en el síndrome piramidal las hemiplegías hemiparesias o monoplejías hay algunos pacientes que quedan con dificultad de mover solamente el brazo o solamente la parte inferior de la cara pero desde el punto de vista general a lo que afecta mucho estos pacientes es la secuela en el lenguaje tiene un impacto imagínense laboral para esa persona personal obviamente familiar económico debido al daño cerebral ¿qué son entonces las afasias son un grupo de trastornos caracterizados por una alteración ya sea en la producción o en la comprensión del lenguaje sabemos que el lenguaje no solamente es lo que la persona habla el lenguaje es lo escrito la mímica los gestos además de lo que la persona habla su capacidad de escribir de leer de emitir sonidos ¿sí? entonces las afasias son un grupo de trastornos que puedan obedecer a eventos vasculares como estamos viendo en la clase de hoy como vimos ayer o a otras causas ¿sí? hay un trastorno en la producción o la comprensión del lenguaje después de haberlo adquirido es un paciente que no tenía problemas y ahora sí y acá abajo muy esquemático nos muestra que debido a una lesión cerebral isquémica o hemorrágica el paciente queda como secuela como complicación un trastorno en el lenguaje y las afasias se dividen en varios tipos nosotros en semio vemos dos que dependen del área afectada no nos metemos tanto cuál es el área afectada sino que conozcas que las afasias dificultadas en el lenguaje se van a dividir en la afasia de broca y en la afasia de huernique cuál es la afasia de broca la afasia de broca el paciente había un profe que nos decía que en la afasia de broca el paciente tiene un problema en la boca no se puede expresar bien el paciente comprende con más o menos dificultad pero no puede expresarse ya sea en el habla que no pueda hablar o solamente pueda emitir sonidos o a veces logra expresarse pero lo hace con mucho esfuerzo en la de broca cuesta la expresión lo puede hacer con mucho esfuerzo otros expresan sonidos otros directamente no hablan no pueden encontrar la palabra apropiada no pueden repetirte lo que le pedís y por supuesto como hay un trastorno en la expresión tampoco van a lograr escribir bien lo difícil de trabajar con estos pacientes es que muchos de ellos comprenden pero no pueden expresar en cambio en las afasias de Wernicke y vuelvo a repetir son muchas más vemos estas dos los pacientes tienen dificultad para comprender lo que se les está diciendo o lo que ellos intentan leer o intentan captar la de Wernicke es un trastorno la comprensión por allí hablan y hablan mucho verborágicos inventan palabras neologismos cambian palabras ellos no tienen problema en producir su problema mayor es en comprender por supuesto que estos pacientes representan un desafío para cualquier médico aquí van a trabajar equipos multidisciplinarios o lo deberían hacer fonaudiólogos neurólogos quinesiólogos para la parte motora no nos olvidemos que aquí hay hemiplegías hay hemiparecias médicos generales trastornos en la deglución trastornos en el control urinario complicaciones respiratorias porque se ve comprometido también la movilidad de estos pacientes debería ser un equipo multidisciplinario desde enfermeras médicos quinesiólogos fisioterapeutas nutricionistas psicólogos psicólogos el trabajo que tienen que hacer es un desafío para cualquier equipo de salud y como empezamos diciendo el primer día de clases la idea es trabajar siempre que se pueda con otros profesionales de la salud o de diferentes ramas profes de educación física también que pueden llegar a intervenir y hacerlo siempre de la mejor manera bueno con esto terminamos espero no haberme olvidado nada de lo que charlamos y bueno como les dije ayer que tengan una buena finalización de la cursada de semio y mejor vacaciones y mejor final y que puedan descansar después de este año que nos quemó a todos chao chao